¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión, nuevo video tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo hacer losas de cerezos. Bueno, para hacer las losas de cerezos, van a intentar ustedes hacer unas opciones que yo les voy a enseñar hoy también, o las cuales vas a necesitar primeramente madera de cerezo. En caso de que tú no sepas cómo obtener este tipo de madera, yo ahorita por ahí te voy a dejar en la descripción un video de cómo hacer esta madera. Te voy a enseñar cómo hacer lo que son las losas también, ¿sí? Las losas de una forma muy fácil. Las losas son las estas de aquí. Lo único que tú vas a necesitar es una mesa de crafteo y tu madera. Obteniendo 3 de madera, vas a ponerlos de esta forma, la madera, para obtener 6 losas de cerezo. Y así es como tú vas a obtener las losas, ¿sí? De esta forma. Cualquier duda que tengas, házmela saber en comentario y yo te responderé la brevedad posible. Sígueme en las redes sociales que estarán en la descripción de este video para que no te pierdes ninguno de mis contenidos, ¿sí? Y nos vemos en el siguiente video.